El padre de mi hija ha sacado a la niña del país sin mi permiso. Tengo entendido que se va a Estados Unidos por caminos irregulares. Es la mayor preocupación de esta madre, pues no sabe cómo su expareja pudo ser capaz de arriesgar a su propia hija, llevándola por peligrosos pasos clandestinos. La pequeña fue retirada por su padre, según habría señalado, para pasar unos días con él. Nunca imaginó que sus intenciones eran sacarla del país. No me dijo nada, o sea, no me pido permiso, no tiene nada de la niña, no tiene ningún documento. En la Fiscalía General del Estado el tipo de infracción está como secuestro, mas el proceder inmediato en estos casos debe arrancar por dar parte a la DINAPEN, así lo señalan los expertos. La DINAPEN tiene que activar con todas las unidades de justicia de aquí y de las autoridades que el niño no está o no se encuentra en el país, para que la Junta Cantonal de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia también sepa del particular. Al tratarse de menores de edad, dice el jurista, las acciones por parte del Estado deben ser rápidas y efectivas. Esto no hay que esperar absolutamente un segundo. Por el interés superior del niño establecido en la Constitución, todas las instituciones del Estado, hasta los organismos internacionales, están en obligación de hacer soporte para que el niño sea rezado a donde estuvo en su lugar natural. Lo propio sería que el actor institucional proceda de esa forma. Sin embargo, en la práctica pasa lo siguiente. Dicen que tengo que esperar, es un proceso, yo entiendo que es un proceso, ellos me dicen que él no secuestró a la niña porque él es el papá. Yo entiendo que no es un secuestro, pero no sé nada, él no me da información de ella, no sé nada de ella. Además, usted no ha autorizado nada. Yo no he autorizado, él no tiene ninguna autorización de mi persona para que sacara a la niña del país. Conocido el caso, está en manos de las autoridades nacionales, extranjeras y de la propia comunidad, ayudar a que Verónica Isabel Blanco Carculián, de nacionalidad ecuatoriana, regrese con su madre al país. Mírela bien, tanto a la niña Isabel Blanco Carculián como a su padre, Ricardo David Blanco Muñoz. Pues si los identifica, podrá comunicar a la policía del país donde estén para que la menor pueda regresar a los brazos de su progenitora. Informó Javier Rosero.